Miré dos, tres acciones que dije, ah, yo de esto no lo puedo vivir yo. Le digo, oye, pues mándame tu ubicación en tiempo real para ver dónde estás, le digo, para ver dónde estás. Me acuerdo que me marcó como a las nueve, diez de la noche y me dice, oye, dice, ¿quién es tu máquina? Me dice, traía arriba una máquina, un elevador. Platicanos el tema de cuando para ciudades. ¿De una grope? ¿Qué ciudades? En Tennessee. En Tennessee. Ahí en Tennessee. Y siempre traigo en la mente a mi mamá. ¿Tu mamá? Sí, siempre traigo en la mente a mi mamá, que gracias a ella soy lo que soy, como por ejemplo mi hermana, que es la que vive conmigo. Bienvenidos a nuestro primer episodio del 2024. Empezamos un poquito tarde, pero empezamos. ¿Por qué? Porque hay un nuevo formato que hoy estamos iniciando. Esto es Soul Nation, nuestra primera temporada. Esperemos que sean, no sé si van a ser varias en el año o va a ser una sola para el 2024. Pero este nuevo formato, la intención que tiene es generar comunidad. Pertenecemos a una empresa que se llama Machinery Hunters, la que ya conocen, de las que le hemos venido hablando. Sin embargo, queremos ir un poquito más allá. Y nuestra misión a partir de este año es generar ese team. Muchos le llaman tribu, muchos le llaman equipo, muchos le llaman, no sé, de mil formas. Para nosotros es comunidad, comunidad, comunidad. Es una misión muy grande que tenemos, tanto el fundador Justin Ritchie, como todo el equipo de Machinery Hunters. Así que este es nuestro primer episodio como Soul Nation. Bienvenido y comenzamos. Y bueno, ya habiendo dado un intro espectacular de mi parte, pues ya comenzamos esta nueva temporada. Como decíamos ahorita, Soul Nation. Tenemos a un gran amigo invitado que ahorita iremos platicando con él. Pero bienvenido, Jaime. ¿Qué tal, Gabriel? Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de dónde nos vean, Jaime. Depende de dónde nos vean, correcto. Esta madre, el podcast es ilimitado, universal. 24-7. Sí, no sé cómo se diga, pero lo pueden ver en cualquier momento. Entonces, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Bienvenido, Jaime. ¿Tu primera vez en un micrófono? Correcto, mi primera vez en un micrófono así. En Carabocas sí, ¿no? Sí, en Carabocas ya, en la noche y todo el rollo ya. Oye, Jaime, traigo un tema que no me dejó dormir ayer. A ver, a ver. Porque venimos de la Navidad, güey. Exacto. Mi señora cumplió años hace cinco días. Mi niño cumpleaños el 30 de enero. Y luego viene febrero, güey. Para mí es la cuesta del febrero, para mí, porque me va a pegar un madrazote. Y luego estaba pensando, 14 de febrero. Para ti, antes de yo dar mi versión, ¿qué es el 14 de febrero? El Día del Amor y la Amistad. ¿Qué es, Pati? ¿Qué es para mí el 14 de febrero? Bueno, para mí, mi enfoque siempre me ha enfocado en el que es un día para demostrar la amistad adicional a lo que toda la gente tiene. Tú sí crees de los amigos, bájeme. Correcto. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que mi enfoque es más para la amistad porque el amor a la pareja, a la novia, a la mujer, a la amante, lo que sea. Yo creo que, pues todos los días se le demuestra, todos los días se le puede demostrar, pero en cambio, ese concepto de amistad con alguien que de verdad tenemos, pues no lo demostramos. No lo podemos demostrar tan al día a día como lo hacemos con nuestra pareja o con nuestra novia, esposa. Estaba platicando con otro amigo, Jaime, hace ratillo, y le decía que el tema del 14, cuando estabas morrito, te hacían hacer amigo secreto y la madre. Exacto. Y tú también, yo me acuerdo que yo a mi mamá le llevaba cosas, el 14, pues. O sea, para mí era como amor y amistad, mi mamá. O en la escuela, ¿no? Una paletita. Y una amiguita que te gustaba. Exacto. La gordita bonita, ¿no? Siempre me acuerdo de eso en la primaria, güey. Estaba chilo en la primaria porque te hacían hacer cosas que ahora ya nada, güey, está amargado el pedo. Pero vas creciendo y te enfocas en la novia, güey. O sea, tienes novia y dices, el 14 tenemos que ir a comer, tenemos que comprar el flor. Pero es como que, vea, vea, consumismo, como decía el Kevins. Es un día para consumir, consumir, comprar, 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 comprar. También es bueno que se mueva la lana. Pero ya crece uno y dices, ¿qué hago el 14? O sea, sí vas a comer con tu señora, tú tienes novia, no sé, pero ya te enfocas menos, ¿no? Como que ya no es tanto el tema. Exacto. Sí, ya que estás con la persona, pues yo siento que es un poquito más enfocado a la amistad. O hasta, por ejemplo, ya es tu compañera y vas a celebrar o a festejar el Día del Amor y de la Amistad con tus amigos. Y tu pareja, pues ya va de cajón ahí. O sea, ya va de cajón contigo. O sea, Jaime es el que va a llevar a la novia con los compas de una carne asada. Ajá, a celebrar el Día del Amor y de la Amistad. Compa Julio. Una racherita ahí. Oye, bro, ¿sabías que en el norte hay una estadística ahí de parte de mi equipo de producción, güey? Hay una estadística, hay un fuerte, ya marcada, que en el norte somos menos amorosos que en el sur. O sea, Oaxaca, Chiapas, son las personas que más buscan amor en plataformas digitales. Y en el norte nos estamos volviendo fríos, güey. Sí traía ese dato. Sí traía ese dato. Pero, pero, es cierto. O sea, sí es cierto. Si te das cuenta, si te das cuenta, toda la, por ejemplo, en Facebook, en Instagram, redes sociales, esas páginas que, pues, usualmente te aparecen ahí en tu inicio. O sea, muchas personas a una foto fake. O sea, que tú sabemos, yo y tú sabemos que, ay, qué onda con esto, ¿no? Entonces, hay personas que están deslumbrándose y poniendo, comentando y diciendo X o Y a esta imagen que vemos ahí. Y personas, pues, del sur, como tú estás diciendo. Y yo creo que más para acá, para el norte, se ha hecho un poco más el liberalismo. Las personas más liberales y todo lo hacemos como ver más a la ligera. Ya más abierto el tema. Exacto, más abierto el tema. Y allá en el sur, no. Traen otra cultura, como que un poco más privado. Y ahorita vas a platicar de eso porque tú tienes mucho que ver con personas que vienen del sur. Exacto. Ahorita vamos a hablar de eso. Ahorita me estaba acordando, güey. Naranjeros, campeones de la Liga Mexicana del Pacífico. Le voy a mandar un mensaje a mi compa, mi compa Edgar Fimbres, que fue donde vi que anunció ahí, subió una rolota el caballón, un amigo que canta muy bien y que anda por acá desde Hermosillo. Saludos a mi compa, que le hizo una rola al béisbol y le pegó ahí con el caballón Isaac Paredes, que también campeón ahorita con Naranjeros y que es uno de los exitosos Liga Mayoristas actual. Yo creo que el más fuerte que tenemos en México jugando en Estados Unidos. Saludos a los dos. Y pues, me acordé por la rolita. ¿Cómo la ves? Naranjero, campeones. ¿Tú le vas a quién? Para los tomateros de Culiacán, amigo. Ah, porque tú vienes de Sinaloa. El compa Jaime es de Sinaloa. Ahorita nos vas a platicar un poco de eso, pero bueno. Eso es lo que te quería platicar, Jaime, que no me dejó dormir. Ahora sí, Jaime, ¿quién es Jaime Zamudio? Dame así un breve, no te me vayas tan largo. Ok, Jaime Zamudio, pues me considero una persona tranquila, amable, de buen corazón y también muy trabajador. Ajá, muy trabajador, es lo primordial, ¿no? Con metas, como todos, y yo me considero que con un gran futuro. ¿Naciste en dónde, Jaime? En Culiacán, Sinaloa. Bueno, para presentarles, Jaime es parte del equipo de Machinery Hunters y es parte, gran, gran parte importante de esto que queremos empezar a generar, que lo decíamos hace ratito, es comunidad. Parte de generar esa comunidad, pues es un proceso de venta de servicios, de venta de equipo de maquinaria y tú formas parte de un departamento muy importante también para la empresa, que es el departamento logístico. ¿Cómo llegaste aquí, Jaime? O sea, ¿qué te trajo primero a Machinery Hunters? Ajá. Y, bueno, ahorita te pregunto qué se siente formar parte de este equipo, ¿no? Ok, este, pues hace ya un tiempo, yo siempre he trabajado en el giro del transporte, siempre he trabajado en la logística, siempre el giro del transporte, y una compañera con la que trabajé años atrás en este giro, en este mismo giro del transporte que era, ella era Atención a Cliente. ¿Quién era la Angélica? Angélica. Saludos a la Angélica. Angélica Martínez, saludos, saludos, Angélica Martínez. Entonces, ella fue la que me hace el comentario de que estaban ocupando aquí un coordinador de logística, una operación para mover la maquinaria de Estados Unidos hasta acá, hasta México. Y por ella, o sea, yo estaba trabajando, yo muy, en este mismo giro, pero pues en otra empresa y mando mi currículum para, ok, pues aquí está, adelante. Chicli pega, dijo, ¿no? Ajá, sí, 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 vamos a ver que tenemos una buena propuesta, adelante, y más que nada lo que me gusta, y adelante, y pues le damos. ¿Pusiste la fotona ahí, Jaime? Y puse una foto ahí de mía, bien guapito. Lo voy a buscar para subirlo aquí, porque quiero ver qué foto manda el Jaime, ¿no? ¿Qué puse, qué puse? Oye, y ya pues la mandé, ¿no? La mandé el currículum y seguía la semana, me habló de Rocha, mi compa Rocha. Licenciado, saludos a Alic. A mi compa Rocha, y ya me habla para generarme una entrevista. O sea, pues ya hicimos el proceso, y claro, me generó una propuesta, hicimos una negociación, y pues aquí estamos trabajando como jefe del departamento. Oye, Jaime, digo, la idea y el fin de todos los que trabajamos en cualquier giro, es como dice la frase, es lograr que te apasione tanto, que el trabajo se vuelva, pues, parte disfrutable de tu día. Pues que todos los días te levantes y digas, no hay bronca. Exacto. Y te voy a ser muy sincero, le decía mi señora hace poquito. Yo he trabajado en varias partes, y la neta, me han gustado todas mis etapas de vida. Agradezco y me he formado, creo yo, muy bien gracias a eso. Tú también. Tú tienes tus historias, y tal, las vamos a platicar. Pero ahorita estoy en una etapa que me levanto, disfruto venirme a tomar el café y empezar a trabajar, güey. O sea, hago mi agenda, bla, bla, bla. Tú eres una persona que te apasiona mucho lo que haces. En lo poco tiempo que llevo a conocerte, lo he sentido. Platícame de esto, ¿siempre eres así o qué? Yo creo que siempre he sido así, fíjate. Siempre he sido así, Gabriel, porque en las partes donde he trabajado, donde he estado operando, pues, yo creo que siempre he sido así porque ese comentario ya me lo han hecho anteriormente. Entonces, soy una persona que se compromete. Soy una persona comprometida. Una persona que se compromete con lo que le corresponde hacer. No necesito que nadie me esté diciendo qué es lo que tengo que hacer. No necesito que nadie me esté correteando. Yo sé cuál es mi proceso y yo sé cuál es mi meta y cuál es mi operación. O mi, digamos que el granito de arena que yo aporto a todo el proceso. Hablando de este proceso, platícanos un poco para la gente que no entiende todavía. Estás en el área de logística. ¿Qué hace logística? ¿Qué hacemos? Pues, el departamento de logística en sí es un departamento amplio en general porque nos dedicamos desde levantar o recoger el equipo desde punto A en Estados Unidos hasta punto B, que es final acá en México. Ok. ¿Qué más? O sea, entiendo que tenemos logística americana donde se compra la máquina en Estados Unidos, en Canadá. Ajá. Luego llevas a cabo la importación de este equipo. Exacto. Ya sea a través de la frontera aquí en Mexicali o en Tamaulipas o donde se pueda y se preste, ¿no? Ya tenemos algunos caminos trazados. Sin embargo, el departamento de logística nunca deja de buscar mejores rutas, mejores espacios, mejores flujos, ¿no? Sí. Y luego sigue la ruta mexicana todavía, ¿no? Sí, ya que trazamos la ruta americana por donde nos vamos a traer el equipo, llegamos a nuestro parking, teníamos diferentes puertos en toda la frontera de México y Estados Unidos por donde tomamos la decisión, depende de dónde está el equipo y de dónde está el cliente al que le vamos a entregar, de dónde está nuestro cliente. Entonces, desde ese proceso se toma la decisión de por dónde se va a cruzar. Ya que se cruza el equipo, hay que volver otra vez a generar, pues, otra logística o un flete, digamos, acá mexicano. Ok. O sea, tienes un ciclo, un proceso muy compuesto. Es una línea de tiempo, se podría decir. Sí, sí, sí. ¿Y cuál es tu reto? Pues, trabajar para que esta línea de tiempo... Sea, pues, sea más reductiva. Tanto mejorar como mis costos, mis costos logísticos, que es que reducirlos, que sean los más baratos del mercado y adicionar a eso, pues, los mejores tiempos del mercado también. Carabón. ¿Ahí vas? ¿Ahí va el proceso o qué? Son dos indicadores muy importantes que son los que yo llevo. ¿Cómo va el proceso o eso? Tú los has visto. Va bien, vamos, pues, estamos trabajando en eso. Se va incluyendo más personal al departamento. Entonces, yo creo que si los números son buenos, lo vamos a mejorar. No, interesante. Y fíjate, me da mucho gusto que formes parte de ese departamento porque sé cómo te has adaptado y que el proceso en el que estás, que tienes que aprender a disfrutarlo, siempre lo decimos, aprendan a disfrutar el proceso. A lo mejor nunca llega a una meta palpable. Tal vez tu meta siga creciendo y siga creciendo y tu proceso sea ilimitado y, pues, de eso se trata. Entonces, te iba a decir, ahorita yo creo que somos la empresa número uno en prestar este servicio y queremos este año. De alguna manera va a ser el año de la logística. Porque tu departamento ya está emigrando a prestar servicios a externos, no solamente a la empresa. Entonces, también pláticanos de esto. Exacto. De hecho, es el proyecto que traemos este año. Así es. De, pues, dar mi servicio a otras compañías, a otros, digamos que hacer los servicios que hacemos, pero ya no simplemente brindar el servicio a Machinery Hunters. Porque ya te hablan, ¿no? De repente salen, ya están saliendo esto, pues ya cada vez te están hablando más de que, oye, préstame el servicio nomás, aunque yo compré la máquina solo y demás, pues también ya vamos a prestar este servicio. Sí, hay clientes que me hablan y me dicen, oye, Jaime, lo que pasa es que tengo un topador frontal que yo ya compré, o era de mi hermano. Por ejemplo, me habló uno hace poquito y me dice, oye, Jaime, tengo un topador frontal ahí en Arizona, pero es de mi hermano, dice, pero lo queremos brincar acá a México, me lo quiero traer acá a Querétaro, quiero ponerlo a trabajar aquí, tengo un proyecto, x o y, ¿no? Entonces ya le hago la propuesta de cómo me lo puedo traer, por dónde lo puedo brincar, cuánto nos va a salir, y cómo lo hacemos para llegárselo a su destino, a la puerta de su casa, tocarle y que me diga, aquí está su topador. Entonces, adicional a que el topador ya es de él, ya no le estamos ayudando con el trato de la compra, o sea, ya no lo está comprando nosotros, él tiene el equipo y nosotros le vamos a brindar el servicio para llevárselo, para moérselo, llevárselo hasta su casa. Hasta su casa le entregamos la máquina. Correcto. Oye, Jaime, te iba a decir, platícame una anécdota, pero no te voy a dar a elegir, carnal. Hay una que a mí me llamó mucho la atención y que cuando yo también voy llegando, voy conociendo la empresa y me voy adentrando, dije, qué curada lo que pasó. Platícanos el tema de cuando para ciudades, güey. De una grope. Sí, porque va a pasar la máquina, cuenta que va a pasar el desfile, ¿no? Así cuando estabas morrido que ibas al desfile y se paraba todo el tráfico. ¿Cómo está el pedo con el puente ese? Traemos ahí una, ya es la segunda vez que pasa, pero ya la segunda vez, pues ya nos agarró más prevenidos. ¿Qué ciudad es? En Tennessee. Tennessee. Ahí en Tennessee. De este, el puente. Saludos a mi compa Karim León, viejo. Saludos hasta la H. Puro de la H estoy saludando ahora. Dale pues, dale. El puente este de Tennessee es un puente muy grandote ahí. Deberías de poner una fotito ahí. Qué bien. El puente ese, como pues la grúa pesaba más de 100 toneladas que íbamos a cruzar por ahí. Era una grope todoterreno que íbamos a cruzar por ahí. Y pues resulta que el gobierno canadiense llegamos a sacar un permiso para poder cruzar la grúa. Y me dice que no. De este, me dice que, que no puedo, que no puedo cruzar la grúa porque está muy pesada por ahí por el puente este de Tennessee. Le iba a tumbar pues. Pues, pues como, como siempre está bien lleno ese puente, es muy, es muy. El tema era ese más que, que tú era pesada. Claro, claro. Siempre está bien lleno, siempre está bien saturado de tráfico. Entonces me dicen, oye, este, no te puedo dejar cruzar la, la grúa. Y le digo, oye, pues tenemos que hacer algo, yo la tengo que traer para acá, no me pongo que. Abuelo, como chica. Exacto, me pongo un helicóptero, ¿qué hacemos? Y ya me dice el amigo, oye, ¿sabes qué? Vamos a esperarnos el lunes, era un miércoles, me acuerdo clarito, que luego traía el cliente ahí que, que pues ya le teníamos que entregar el equipo y todo. Entonces me dice, oye, pues te puedo abrir un espacio el lunes, pero vamos a cerrar el puente. ¿Cómo? Sí, sí, o sea, vamos a cerrar el puente para que puedas cruzar sola, solamente la grúa. Y no haya más peso, y no haya peligro. Exacto, cruces a gusto, no haya peso, no haya, puedes dañar el puente. Los gringos son muy cuidadosos en sus logísticas, y digo, así debería ser en todo el mundo, ¿no? Pero, o sea, iban a cerrar el puente para que pasara la máquina. Para que pasara la máquina nada más. Y así fue. Y así fue. Y me dices, la primera vez aprendiste, pues. Aprendí porque no sabía, y me pegó en mis tiempos. O sea, yo traía una línea de tiempo en lo que yo iba a durar en cruzarla, y me atoró una semana ese proceso. Ok, porque como sabemos, en cualquier empresa, pues se está midiendo, cada, cada departamento tiene sus formas de métricas, y sus metas en base a estas métricas, y sus resultados, pues vienen de un promedio de todas estas. Entonces, tú tenías una máquina torada y te estaba llevando la jodida. Sí, pues sí. Porque el pueblo te dijo, espérate pues, pero tú te estabas imaginando todo, ¿no Jaime? Sí, no, o sea, y adicional a mis métricas, y adicional a mis tiempos, que yo traigo, trato de tener ahí lo más cuadrado que se pueda, pues tengo al cliente, pues ahí también como de, oye, ¿qué pasó con mi máquina? ¿Por qué no ha llegado? Aquí la estoy esperando, y la estoy esperando en el puerto aquí de, para quiero verla, quiero verla. Oye, que muchas veces los clientes le platican estas historias, dicen, qué buenas películas, inventan, Esto es decir, oye, este está bueno para... Pero cuando se dan cuenta, dicen, ah cabrón, si es cierto. Sí, no, pues ya que ve el aparatote, ya dice, ah no pues. Y la segunda vez que pasó ya. Ah, ya la segunda vez, ya desde antes, o sea, lo que pasa ahí es que yo me esperé a llegar, cuando llegamos, tramitamos el permiso. Sí. Entonces, y ahí fue donde nos atoró. ¿Y ahora ya? No puedo, no, ahora, antes de levantarla, yo todavía no llegaba por el equipo, cuando ya había metido la soledadito para levantar el permiso, vamos a cruzar. Y ya te asignan un día. Exacto, ya te dan tu día, te dan tu horario, y ya cruzas bien a gusto. Pero, bueno, o sea, la experiencia pues te hace el maestro. Que ir al pueblo allá, güey, ahí viene el compajá y me suena. Paro el pueblo otra vez. Ahí viene aquel canijo otra vez, paren todo, porque va a cruzar otro animalón. Entonces, esa fue una experiencia que me quedó bien grande, y pues agarras, vas agarrando colmillos, como te digo. Así es, uno va aprendiendo sobre la marcha. Exacto, exacto, eran temas que sí me traía un poquito ahí, medio duda. Y ya vas, para que la próxima no te vuelva a pasar. Lo que te digo, no me vuelva a pasar, me pasa una vez. Una vez me pasan, pero ya dos, ya dos no. A ver, hermano, hablando de esto, ahorita me estaba colando, estaba pensando en el tema del troque, ¿no? Y la madre. Ajá. Hablas mucho, tienes mucha relación con choferes. Sí, con operadores. Y a mí me gusta eso, porque no toda la gente tendría la capacidad esta de, pues de relacionarse. Muchos sí nos gusta, y somos bitaracheros hasta para ir al Oxxo, wey, platicas con la cajera, tú eres así. Sí, sí, sí. Platícame esta relación que tiene con los choferes, porque ya sabes que cada personaje, wey. Sí. Mi respeto, porque la neta, esos señores son unos viejones que se rifan en las carreteras y que pues mueven a México. La neta, esos vatos son los que mueven nuestras mercancías, nuestra exportación, nuestra importación. Esos canijos son los que mueven al pueblo directamente todos los días, wey. Sí. Pero me da cura que están bien botanas, wey. Yo aquí, yo me topo un canijo aquí abajo, porque aquí lo recibimos y demás. Sí. Y lo que le pregunte, me va a responder algo que me va a hacer reír, siempre traen charras, wey. Siempre traen. ¿Y tú todo el día estás hablando con ellos, wey? Todo el día. ¿Y qué onda? Platícame de estos vatos. por ejemplo, yo creo que la otra vez estaba platicando ahí con un compañero y le digo, oye, debemos de ver, hasta para psicólogos la podemos hacer aquí, porque le hablo, le hablo, estás viendo un tema de un transporte que hay que levantar, que hay que recoger, una maniobra, que hay que hacer y te sale que el tema de que tiene un problema con su mujer y que haya un hijo donde le pasó esto a su hijo y que, o sea, y te voy a ser bien sincero, los escucho, o sea, porque esa gente, esa gente está con uno, pues, esa gente estamos unidos, somos un equipo de trabajo y los escucho y si le puedo, les doy consejos y yo les digo, oye, pues en lo que te puedo ayudar o si hay que pasar un tiempo o algo, yo trato de estar con ellos también, porque como tú dices, ellos son los que mueven todo el show, o sea, todo eso, lo que hacemos se lo debemos prácticamente a ellos. También hablamos de que, pues el sueldo y lo que, y lo que, y lo que cada quien ya ahorita generan, si uno cuando estaba morrido decía, ah, el jale, no, eh, y ganan muy bien los canijos, ganan muy bien, porque la neta es mucho sacrificio el que hacen estar fuera de su casa casi toda la semana, mal dormir, bien dormir, haciendo filas, o sea, esa madre de hacer cinco kilómetros de fila en un troque y aventarte nueve, diez horas y otra vez, a las tres horas otra vez otra fila, mi respeto. Sí, está bien canijo, está bien canijo, o sea, la mal comida, o sea, comer arriba del tracto, comer arriba del canijo, camión rápido, comer chucherías, tu soda, siempre tu soda, mucho café, adicional a eso, le estás también dando en la torre a tu cuerpo. Oye, la otra vez me estaba, nos estábamos riendo, ¿no? Porque Jaime también me platica sus historias y me decía, va el vato, un chofer, que tienes ahí, dice que lo iban siguiendo, pero fíjate, va solo el vato y decían, vamos, vienen siguiendo y me mandó fotos, mira los carros que me mandan y le digo a Jaime, ya está viendo fantasmas este amigo, está viendo fantasmas, pero alguien te dijo, no, si esta pirata tiene delirio de persecución. Me acuerdo que me marcó a las nueve, diez de la noche y me dice, oye, dice, ¿quién en tu máquina? me dice, traía arriba una máquina, un elevador y me dice, oye, ¿quién en tu máquina? me vienen siguiendo, dos carros, me vienen siguiendo y ya le digo, oye, pero a ver, mándame fotos, le digo. Te dijo en la noche y luego en la mañana todavía amaneció en otro pueblo y te dice, todavía vienen atrás. Sí, sí, sí. Sí, ya me imagino un canijo viajando nueve horas siguiéndote, ¿no? Oye, Gabriel, no, y luego le digo, oye, pues mándame tu ubicación en tiempo real para ver dónde estás, le digo, para ver dónde estás y me la manda y me dice. Te solidarizaste con él, le seguiste el rollo. Ajá, sí, sí, claro, y me la mandó y todavía me dijo, oye, no te lo puedo ver y me vuelve a hablar y me dice, se me acabaron los datos, me dice, se me acabaron los datos y le puse una recarga aquí con mi teléfono en devolada, pum, le puse una recarga y decían, ya te llegó, y ya me llegó, ah, ya te puedo ver tu ubicación, ya está, oye, me voy a guardar aquí en una gasolinera porque aquí los traigo, aquí los traigo, ya está, amigo, y ya se guarda, ya se guarda y al otro día, ¿qué onda? No, no, ya salí aquí, aquí estoy parando, estoy pagando una caseta y me dice, pero aquí vienen atrás de mí, oye, que este vato no anda bien, y que este vato, y le digo, no, dice este que este canijo trae delirio de persecución, dice, ya anda, quién sabe qué habrá. En su otra vida fue soldado para no decir otras cosas. ¿Quién sabe qué habrá hecho? Ajá, así llegamos, y pues son también igual experiencias que ya le vuelves a decir, hombre, este canijo, pues tratar de, ni modo, o sea, tratar de dejarlo al último en la fila. O no creerle tanto. Sí, o no creerle tanto ya. No estarme enfocado a las 10 de la noche y, ¿cómo te fue? ¿Qué onda? Oye, pues si te fijas, Jaime, parte de esta relación que tienes traes y, pero sí, nosotros sí tenemos ese compromiso tanto en la empresa, tener nuestros líderes, que eres un líder de este departamento, se comprometa con su gente, con su equipo, que sienta esa camiseta y no solamente para vender la marca, pues. O sea, Soul Nation, Machine and Hunters, son lo que nos, aparte que son un sustento para nosotros, pues queremos generar esa empatía y esa comunidad como lo estás haciendo. Entonces, de eso se trata, ¿no? De sumar, sumar raza, sumar raza con la que estás conviviendo, con la que estás generando y con la que estás moviendo, tú también, pues parte de esto, ¿no? Claro, de este, viendo eso lo que dices, es parte de los, de operadores, parte de tus, digamos, de tus agentes sabanales, porque hasta con agentes sabanales son los con los que hacemos los tratos, este, se van haciendo parte de esta comunidad, se van haciendo parte de la comunidad, la comunidad que nosotros tenemos, ellos, ellos mismos, no sé, me empiezan a seguir y muy de vez en cuando, me hablan y me comentan, oye, dice, estás haciendo ese trámite por fulano lado, o sea, o viceversa, otro contacto me habla y me comenta, oye, dice, ¿cómo te fue con el trámite que hiciste? Sin necesidad de que yo esté diciendo nada, porque se siente que la comunidad está creciendo, y entre ellos, o entre proveedores que tenemos, o entre los contactos, que entre ellos también tengan una comunicación, también es buena, también es buena, sirve que, bueno, quiere decir que algo estamos haciendo bien. Sí, triangulas menos, y fuera de eso, pues estás generando esto que estamos buscando. Esto que estamos buscando. Oye, Jaime, ya para cerrar este grandísimo episodio, que está, ha estado muy chido, la neta, ya te soltaste, ¿no? Y ya lo veo como que quiere platicar más. Oye, Jaime, platícame, la pregunta que quiero hacerte es esta, ¿cuál es tu mayor orgullo en la vida? Piénsala así poquito, pero puede ser una persona, o puede ser una actitud, o una actividad, o lo que tú digas. Pues, mi mayor, tengo, tengo, pues dos, yo creo. A ver. Serían dos, dos cosas bien importantes, y siempre traigo en la mente a mi mamá. ¿Tu mamá? Sí, siempre traigo en la mente a mi mamá, que gracias a ella, soy lo que soy, gracias a lo que ella me inculcó, gracias a, ¿te formó pues? Exacto, a lo que ella formó conmigo. Te hizo lo que eres. Somos, somos lo que somos ahorita. Y, y otro, y otro gran orgullo, pues, es mi familia la que, lo que me queda ahorita, lo que tengo ahorita. Así es. Como por ejemplo, mi hermana, que, que es la que vive conmigo, ajá, mi hermana vive conmigo, de este, sí, pues allá, ¿Cómo se llama? Elsa. Saludos a Elsa. Saludos a Elsa, Elsa Zamudio. Entonces, ella vive conmigo y, pues, quiero que, que crezca y que sea mejor persona que yo y que. ¿Cuántos años tiene? Que sea mejor que yo. Tiene 18, acabo de cumplir. No, pues, te toca, te toca guiarla, hermanito. Sí, me toca guiarla. Ah, no, pues. A batallar, a batallar, con dos, tres procesitos que, que uno también se aventó, unos travesurillas ahí cuando estaba más joven. Ya te la sabes. Sí, sí. Entonces, pues, tratar de aguantar con eso. Sí, lo que uno busca en la vida es que no se tropiece con lo mismo que uno se tropezó. Que la neta, Jaime, a nosotros, salvo tu historia, ¿no? Que, que la tienes y yo tengo la mía y todos. Pero, yo me acuerdo cuando contaban las historias de los papás, cómo la, a ellos cómo les fue, uno está en la luna ahorita. Sí. tú que tienes buena chamba, que andas a gusto, gracias a Dios, yo también. Pero antes estaba bien difícil, güey. Y lo que, lo que tocó ver uno, o sea, yo, yo me, me acuerdo de, de, de morrillo, de chiquito, miré dos, tres acciones que dije, ah, yo, esto no lo puedo vivir yo. Así es. O sea, esto yo no lo puedo hacer. Está, pues, te marcan, pues, y la vida es para eso, para evolucionar en, en todo lo bueno. Entonces, a tu hermana le va a tocar un caminito más pavimentado, hermano. Y tú te encargas de eso. Sí, yo me voy a encargar de eso. O está el compa Jaime, pues, tiene bien claro todo, ¿no? Este vato, o sea, chamba, familia, todo, güey. Todo. Pero este año, cuídate que tenemos un reto, hermano, enfocarnos, generar comunidad. Eso nos hará mejor personas a todos. Lo hemos dicho en muchos episodios, colaboren, hagan chamba entre, entre amigos, comuníquense, negocios, hagan negocios juntos, todos. No estén pensando nomás en la lana. La lana va a llegar, mientras estemos activos. Exacto. Entonces, con esto me gustaría cerrar. Muchas gracias, Jaime, por este episodio. Yo creo que a la raza le va a gustar mucho. Hay que, hay que te contacten. Vamos a dejar el número de teléfono, porque si alguien quiere los servicios del Jaime, también, logísticos, que te marquen, ahí lo vamos a poner abajo, Jaime. Ahí lo ponemos, dale así, dale así. Perfecto. Aquí va a salir. Tenemos el contacto de logística, logística, machinery, hunters. Para cualquier situación, hasta para asesorarlos. Cualquier, cualquier tema, cualquier pregunta, cualquier duda, sin tema. O para platicar, digo, o para platicar, ya. Después de las cinco, porque. Si lo andan siguiendo, márquenle. Ajá, algún tema o algo, pero después de las cinco, porque estoy bien ahí, es medio saturado ahorita. Pues bueno, esto fue nuestro primer episodio de Soul Nation, gran compañía. Nos vemos hasta la próxima. Y diría Justin Ricci, Soul, Soul, Soul.